Este fue el video que circuló en las redes sociales de María Emilia Ceballos y Jean Paul Nivela. La peli negra la noche de ayer confirmó su relación con el rubio sellándolo con un apasionado beso. Recordemos que hace pocas semanas ella le puso fin a su relación con otro chico dentro del mismo reality de competencia llamado Arturo León, quienes ya tenían algún tiempo y se juraban amor a los cuatro vientos. Jean Paul Nivela tuvo también una relación muy intensa de casi un año y tres meses con la colombiana Juliana Gómez, que también decidieron separarse hace poco tiempo. Al parecer, en esta nueva parejita de la farándula, las heridas sanaron más pronto de lo que esperaban. ¿O será acaso que cae el dicho que un clavo saca a otro clavo? Para Teleamazonas, Paul Lemos.